Un exagente de policía estadounidense que se ha declarado culpable de elaborar metanfetamina en un laboratorio gubernamental podría pasar un largo tiempo entre rejas por su experimento de formación no autorizado, que el mes pasado causó una explosión en unas instalaciones de alta tecnología. De acuerdo con documentos del tribunal citados por la cadena NBC News, Christopher Bartley, un teniente de la policía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, por sus siglas en inglés, admitió que trató de fabricar 5 gramos de la droga ilegal utilizando un proceso que dio lugar a una explosión en las instalaciones gubernamentales. El incidente, que se produjo en la noche del 18 de julio en unos laboratorios del NIST situados en Geithersburg, Maryland, dejó cuatro ventanas del edificio rotas, mientras que Bartley sufrió quemaduras en los brazos, las cejas y el pelo. Luego el acusado fue visto por los bomberos saliendo del edificio en un esfuerzo por eliminar las pruebas que pudieran delatar el experimento echándolas a contenedores de basura en dos vertederos cerca del laboratorio. Este viernes el abogado de Bartley, Steven Van Grack, por su parte afirmó que aquella noche su cliente llevó a cabo un experimento de formación no autorizada para mostrar lo fácil que es hacer metanfetamina y envió un correo electrónico a su supervisor admitiendo que había tratado de elaborar la droga. Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas de que se tratara de un ejercicio de formación y argumentó que la lucha contra los estupefacientes no es parte del trabajo de Bartley, que ahora se enfrenta a 20 años de prisión.